Y continuamos con más de MMA en Multimedios y aquí seguimos en la entrevista pues con esta nueva estrella de las artes marciales, Fernando González, un competidor orgullo, un peleador orgullo norteño. ¿Y por qué orgullo norteño? Porque ahora sí que él es de Piedras Negras, pero gran parte de su vida se la ha pasado aquí en Monterrey. Entonces él me comentaba también que pues por su cuerpo corres también sangre regia, ¿no? Entonces pues un peleador así que norteño 100%. Sí, cuando vengo a Monterrey me siento en casa, entonces aquí hice gran parte de mi vida. Nací en Piedras Negras, pero aquí me crié mucho tiempo. Sí, y platícanos un poquito Fer de lo que fue tus inicios. Como sabemos iniciaste en el boxeo, en el boxeo amateur. Después de esto iniciaste la práctica, ya traías la cosquilla de las artes marciales mixtas. Y pues ¿qué te puedo decir? Tuvo el orgullo de que hayas ido a nuestra academia a prepararte en artes marciales mixtas durante un tiempo porque luego regresaste al boxeo. Así es, empecé en el boxeo, hice toda mi carrera amateur, representé a Nuevo León en amateur, tuve varias peleas con Nuevo León. Y mi primo empezó a hacer jiu-jitsu en el Olimpo y él me empezó a decir que estoy haciendo jiu-jitsu y dije, yo también quiero hacerlo, vamos. Y lo acompañé y ahí fue cuando conocí al zorro. Y ahí empezó el amor por el jiu-jitsu y todo lo que era parte del MMA. Pero después me tuve que regresar a Piedras Negras a continuar mi carrera como boxeador. Hice varias peleas profesionales en muchas partes de México, pero sabía que tenía que regresar al MMA. Me quedó esa espirita del jiu-jitsu y la lucha y todo lo que llevaba a cabo, todos los entrenamientos. Y por fin hice lo que quería hacer y me metí al MMA. Pero bueno, Víctor, Fernando cuando llega a la academia llega porque lo invita su primo Eduardo González, al que le mando un abrazo, un saludo a nuestro compadre Eduardo González, que también aparte es parte importante de nuestra academia. Llega con Fernando e inicia su etapa, Víctor, en las artes marciales mixtas, ahí con un servidor más enfocado a lo que era el jiu-jitsu. Luego cuando Fernando empezó ya más con la intención de querer irse a las ligas mayores, ahí aprovechamos el contacto que tenemos con los maestros Vieira, que son nuestros avales en jiu-jitsu brasileño, como ellos son los directores del equipo Checkmat de jiu-jitsu, a los cuales nosotros estamos afiliados. Y Leandro siendo el entrenador de jiu-jitsu del AKI, que es el mejor equipo del mundo, Fernando, bueno, pues por ahí con la ayuda de Eduardo González empezamos a hacer la conexión para mandar a Fernando a entrenar ahí al AKI y pues bueno, fue muy bien recibido y para nosotros es un gusto que Fernando haya aprovechado esta oportunidad, Víctor, y como dicen que haya dado el kilo, porque no es fácil, Fernando, llegar y que te pongan un sparring con Caín, con Rodcol, con Khabib o con Cormier, no quiero ni saber, ¿con quién fue tu primer sparring de esos personalidades? El primer sparring fue con Luke, como es un poquito más cerca del peso, me pusieron a hacer sparring con él, y las patadas que tiene y el jiu-jitsu es otro nivel, se siente de volada, mi boxeo era un poco, era mejor que el de él, entonces de un principio fueron patadas y al piso, y su jiu-jitsu y sus patadas son otro nivel. Sí, zorro, entonces estamos hablando también que Fernando anda muy lejos ya de un nivel muy arriba, porque pues obviamente su boxeo es muy, muy alto, que pues bueno, tiene que cuidarse de las otras estrategias como tal vez jiu-jitsu o lucha o tal vez el pateo, pero imagínate también una oportunidad para estar en UFC. Víctor, lo que pasa es que en el AKI son especialistas, Víctor, en hacer peleadores, Fernando, ya tienes dos años, Fernando, ¿cuánto tienes en el AKI? En el AKI tengo un año y medio, casi dos. Casi dos años, y es apenas hasta hace unas semanas que lo debutan, a lo mejor cualquier otro equipo lo hubiera metido antes, y en el AKI no dijeron, vamos a hacerlo que madure, que tenga el tiempo suficiente, porque han trabajado muy, muy duro su lucha y su jiu-jitsu. Obviamente su boxeo pues ya lo traía muy bien trabajado, pero ahora sí que lo está perfeccionando, y pues bueno, esta fue su oportunidad y de qué manera Víctor la pudo aprovechar ganando de esta manera, en 15 segundos y siendo el octavo más rápido, el octavo knockout más rápido en la historia de Bellator. Bueno, continuamos con más, vamos a corte, no se despeguen, regresamos con más de Fernando González.